Me llamo Javier Mina. Tengo 23 años y una misión en la vida. Liberar España de los franceses. El objetivo de mi viaje es seguir sus pasos y conocer su vida, intensa y corta como la de los héroes de leyenda. Mina tiene auténtico tratamiento y actitud de líder que le va a acompañar el resto de su vida. Con solo 18 años te convertiste en un auténtico espía. ¡Qué rápido aprendes, Xavier! Salen con el retrato de Godoy por todas las callejuelas hasta llegar a la calle del Corso, que es donde queman el retrato de Godoy. En ese momento Mina se ha convertido en el líder estudiantil de Zaragoza. Zaragoza sufrió dos asedios que dejaron a la población diezmada y a la ciudad reducida a escombros. Durante los sitios de Zaragoza, ¿qué hace Javier Mina? Que además no tenemos ejército. Pero a falta de ejército bien vale una guerrilla. Esto es buen chico. Es impresionante. Hacen falta líderes para defender esta España. Partida en dos. Como siempre. Mina ha ido adquiriendo madurez, adquiriendo capacidad, adquiriendo dotes de organización y de mando. ¡Corre! ¡Mete, Xavier! Y entonces quedó él muy malherido y muy humillado. Cuando Mina, como preso, llegó aquí, la gloria de Napoleón estaba en su apogeo. No lo entendí entonces y no lo entiendo ahora. ¿Y los ideales? ¿No significan lo mismo para todos? Yo creo que se merece mucho más que el olvido que en este momento tiene. Y Javier se va a Londres a seguir luchando por la libertad. Los mexicanos son mis hermanos y merecen tener los mismos derechos que los españoles. ¡Viva México libre! Mina salió de esta mansión decidido a emprender la gran aventura de su vida. Una fuerza amplia de dos mil realistas es derrotada por los 300 de Mina. ¿Recuerda las batallas del Valle del Maíz? ¿Pinos? ¿San Juan de los Llanos? Pero fuerte de los hombreros, todo cambió. Esta fue la derrota que más le dolió a Mina porque no la vio. Porque no estuvo. Se rumoreó que se había reunido con Simón Bolívar en Haití justo antes de llegar a México. Traté de que se uniera mis 300. Pero Bolívar pensó que su destino estaba en Venezuela. Si me hubiera hecho caso, quizás ahora... Ahora estarían todos encerrados. O muertos. Mártires de la libertad. ¿Y él durmió aquí? ¿Dónde pasan la última noche de sus vidas? La verdad se siente usted, mexicano. Uno no es de donde ha nacido, sino de donde se le reconocen los derechos. Estoy seguro que volveremos a encontrarnos. Luchando juntos por un mundo más justo. En México, Mina es considerado como uno de los más respetados héroes de la independencia. El pueblo mexicano lo mantiene vivo en su memoria. Y España sigue teniendo una deuda con él. ¡No soy un traidor! ¡Yo no hago la guerra más que el tirano de España! ¡Aponte! La lucha por la libertad no es fácil de entender. La nueva España necesita libertad. ¿Cómo se atreve el comandante? La lucha por la libertad no es fácil de entender. La lucha por la libertad no es fácil de entender. La lucha por la libertad no es fácil de entender. La lucha por la libertad no es fácil de entender. 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 Gracias por ver el video.